Bueno chicos, pues gracias a OneFootball me acabo de enterar de que Carlito Belagüe batió el récord de goles por partidos en la MLS con nada más ni nada menos que 34 goles en 31 partidos. Y estos me diréis, bueno, pues ¿cómo te has enterado? Pues gracias a OneFootball, ¿vale? Es la mejor aplicación alrededor del mundo del fútbol en el cual podéis encontrar todo tipo de jugadores, de ligas, vuestros clubes... Toda la noticia, ¿vale? A nivel mundial. Si queréis saber qué ha diseñado Cristiano Ronaldo, pues meteros aquí que seguro os sale. También si queréis ver resultados al minuto, todo lo que queráis, ¿vale? Lo vais a tener en OneFootball, así que desclamadla ya en el primer link de la descripción. Muy buenas, chicos, ¿cómo estamos? Y un nuevo vídeo, esto es así, compadre. Ya sabéis que tenéis su canal en la descripción con nuevos vídeos que está últimamente subiendo por ahí. Pronto subirá otro nuevo esta semana seguramente, así que muy atentos, ¿vale? Porque sube vídeos guays. Así que bueno, ya dicho esto, hoy vamos a reaccionar al escorpión de helado que hacía muchísimo, muchísimo que no lo hacía. Y bueno, pues sé que tengo un montón de gente que le gusta el escorpión de helado. A nosotros también nos gusta un montón. Pero bueno, no encontraba un vídeo así acorde. Y bueno, pues como nos gusta también el fútbol, pues hemos encontrado uno en el cual juega con exjugadores de fútbol, ¿vale? Y luego también con su hermano, el wherever. Así que yo creo que puede estar bastante guay. Son así retitos de fútbol y tal. Nos podemos reír bastante. Sabemos que con el escorpión de helado nos reímos siempre. Así que nada, espero que os divirtáis. Lo mismo o más que nosotros. Que dejéis ahí un follow si no lo estáis, ¿vale? Seguirnos en todas las redes sociales. Dejad un pedazo de like muy importante, ¿vale? 2.000 likes si queréis más escorpión de helado en el canal. Y qué vídeo, ¿vale? Porque escorpión de helado hemos visto muchísimos. Y no sé cuál ver, cuál reaccionado, cuál puede ser más gracioso o no. Así que nada. Dicho esto, espero que os guste muchísimo. Y vamos a ver el vídeo. Vale, chicos. Vamos a ver, tendréis el vídeo en la descripción, ¿vale? Ya sabéis, como siempre, vamos a ver escorpión de helado. ¡Pintas caras de mi miembro! ¡Pintas caras de mi miembro! ¡No, pendejo! ¡No, pendejo! Bueno, el seleccionador de los murciélagos de un cuajón. Le tuve que hablar como para que me complete porque me retó el pinche Kikín Fonseca. ¿Cómo estás, Kikín? Fonseca. Te vas a encuerar. Seleccionador y mundialista goleador del MN. O sea, previamente vamos a recordar la pincha apuesta. Dijiste que no sabes jugar, que la chica... Una pincha cáscara. Una cáscara. A los comentarios. ¡Ay, pendejo! Ya quisieras, cabrón. Te reto, güey. ¿Qué? Un reto. ¡Un reto! La apuesta. ¿Cuál? ¿Qué sea la apuesta entre Kikín y yo? ¡Que se desnude, Kikín! ¡Que se desnude! Ahí está, cabrón. ¿Cuál hermano, pendejo? Yo no tengo hermano. Yo también traigo recortes, mira. ¡Oh! No, no me toques, cabrón. ¿Es a los baldos? ¿Es a los baldos del Atlas o a los baldos de Torreo? No, porque el de Torreo sí se pone el pedo, güey. Todos eran chingones. Todos los baldos, todas las versiones baldos eran chingones. ¿Cómo estás Osvaldo? El Santos Laguna, creo. ¿Y ya sabes pegarle al balón? Estoy en esas enseñándome. Bueno, para completar la tercia tenemos también a... ¿Cuál que no? Ya perfecto, que nunca se equivoca. Neymar. Neymar de Bolivia. ¡Neymar! ¡Neymar de Bolivia! ¡Neymar! Comenzamos a demostrar y a callar bocas como Osorio. ¡Oh! ¡A la piscita! ¿Y a quién quieren escoger? ¿Quién les queda? El que me dejes. ¡Sucho! ¡Cámara! ¿Viste nuestra primera selección? ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! Confía en... Dijeron el gordito del portero. Chodominguez. ¡Vamos a comenzar! ¡Reto primero! ¡Reto! ¡Chinos al ángulo! ¿Tú millones de boxes? ¿Sos son nada? No sé. ¡Más de la vida Scorpion le ha dado! ¡Oh Dios! ¡Tíganle al palo! ¡Era gol! ¿Qué tienen que hacer aquí primero? ¡Dale al palo! ¡Pero Scorpion le ha dado, ¿no? ¡Sí! ¡Al palo! ¡Más de la palo le ha dado! ¡A ver si muchos huevos! ¡No! ¡Te toca a ti! ¡Es una y una! ¡Ahí va el mejor! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Mira! ¡Mira! ¡Los va a caer a todos! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Bien! 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 ¡Lo ergozó, eh! ¡Tiene que dar a cualquiera de los tres! ¡Tiene que dar a Freddy! ¡Déjenlo! ¡No lo presionen! ¡Pinta a traer! ¡Oye! ¡A la verga del balón! ¡Pero cómo tiró tan mal! ¡A la verga! ¡El Kiki-Kiki va a poner el Ejeple! ¡Ooooh! ¡Taki, quienes tendrían la B todos, eh! ¡Ahora tiro a travesaño! ¡Ahora a travesaño! ¡Uy! Cristiano Donaldo ¿Pero dónde ha ido? No dan ni una, ¿eh? Es que está muy lejos, ¿no? La portería Estamos en el campo de un campo de fútbol Bueno, no hay ni de fútbol sala ¡Hijo de tu puta madre de Scorpion, ¿sabes? Tiene posición ¿Qué es eso, Scorpion hijo? Tiene que tenerlo en la... en la... en la... en la portilla pequeñita ¡Mamita! Venga, a ese está cerquita, ¿eh? Quiero que mantengas el estilo, ¿eh? Eso, eso ¡Eso! ¿Qué? Es que eso sabía que estoy muy profesional Tres minutos No se nota Tres minutos Más o menos en los equipos que se retiró Madre mía, chaval No, desquítate para que no tardes Dile algo de su hermana también No, la verdad Viendo del mar no quiero nada con su hermana ¡Ojo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Bien! Esa sí la ha metido Esa sí entro Muerto, Kikín Muerto No traes nada, cabrón Las tres opciones están abiertas Travesaño, ángulo o pase Ahí están, señores Está contenta muy bien ¡Mira lo más! ¡Tira! ¡Dramundo! ¡Dramundo! ¡Dos dos! ¡Va! ¡Dos dos! ¡Se empató! ¡Dira! Oye, de verdad ¡Despeje! ¡Despeje! ¿Quién le toca? Despeje Son muy malos todos Sí, sí, sí Algo vaya a ver ¡Joder! De verdad Cada vez peor ¡Uff! Por poquito le da el palo, eh Va en empate ahora, eh Sí, sí, sí En empate Ahí la ha metido Vaya, por hablar A ver, ahora te pago Por peor Vamos a tirar desde el área chica Hasta la otra cancha Y la pelota que quede más cerca de la línea Sin pasarse, gana, va La que quede más cerca sin pasarse Si te pasas, estás frito, eh Casi Si pega en el poste y queda, está bien, güey O sea, el chiste es que no... Quedar cerca, ¿no? No tiene que pasar la línea No, o sea... No tiene que quedarse lo más cerca de la línea Ahí está, pendejo ¡Yo te voy ganando! De la línea Pero... De la línea, digamos Claro, claro Ojo No vuelve Se pasa, no se pasa Se pasa, no se pasa Se pasó Se mamo No, muy fuerte, güey Muy fuerte, muy fuerte Agárrala, agárrala, agárrala Pero esa no pasa la línea, en verdad Se dio por fuera No, ya, pero... Se iba ya, se iba ya ¿Estás en la competencia, Neymar, eh? Bueno Esa era la buena, señor Esa va muy bien Oh... No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Quieren otro reto o ya con eso tienes, güey? ¿Ya con eso? ¿Ya con eso? ¿Ya con eso? ¿Quieren otro reto o ya con eso? Esa más cerca ¿Qué quieren esto? Bueno Vénganse, vete para acá, tú, pendejo No estoy ardido, ven para acá, pendejo Pinche güero, cabrón No metiste ni un punto, pendejo ¿Tú cuántos...? ¿Uno? ¿Cuál? El del travesaño ¡No me lo inventé! Cámara, nos ganaron 4-2, güey Bien jugado Un placer, chicos, eh, gracias, cliente Cuando gustes, eh Cuando gustes, eh ¿Cuándo le damos las clases? Cuando gusten ¿Este pendejo qué, güey? Se va saliendo del antro, güey, eh Ah, Simón ¿Cómo hacemos la rebaixa? A ver, ¿qué nos inventamos? Un poco para tirarle, pero nada Todavía nos quedan como 77 días de mundial Entonces buscaremos una rebaixa ¿Por qué no traen a los que sí saben jugar? ¿A motivar? Les estaba montando el dulce y ni así Con los que no saben jugar, ganan Somos como México Nos motivamos con los grandes Y con los chicos nos pendejamos Jugamos como con Honduras hoy Tráiganos al Zamorano, al Estoico Deja que los perros ladren Exactamente Papá arriba de mamá, gracias Chido, nos vamos hoy en el escorpión dorado Ganamos Este... En la mesa Beluche de los tuches, gracias culeros Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo Hemos visto a escorpión dorado un rato La verdad Es... Bueno, son en general todos malísimos Obviamente Ovaldo Sánchez Y el Kikín Que... Yo creo que se estaban reteniendo Para que... Si tuviese un poco igual agua Porque los demás estaban dando el balón Muy, muy lejos Si es verdad que... Bueno, pues... Ha sido unos retíos un poco... Un poco random Un poco cortos Y me gustaría ver otro vídeo, vale Que se llama jugando... Bueno, retos contra subs O algo de eso Del escorpión dorado Que puede estar bastante, bastante guay Y puede ser una reza Si es verdad que el escorpión es su línea O sea, siempre tratándolos a todos Como si fueran... Como si fueran una escoria Y riéndose de todo el mundo No ha hecho absolutamente nada O sea... Cristiano Ronaldo, macho No ha hecho ni un punto el pobre Si... Si queréis que continuemos con la... Con la serie de... Del Peluso Caligari También ponedlo por la descripción, vale O sea, por los comentarios Y dejad un pedazo de like Pues ponedmelo... Ponedmelo más Spamearlo a tope Queremos que sigas con la serie del Pelusa Y pues... No les haces caso No les hago caso Pues venga Hay que hacerles caso Así que nada Muchas gracias a todos chicos Suscribiros como decías Dejad un pedazo de like Si queréis más escorpión dorado Y la segunda parte de retos de fútbol O cualquiera que me pongáis Y nos vemos mañana con más Chao Música